Esperanza Esperanza gris Esperanza blanco No te caes 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 A vos A vos que trabajas conmigo A quien votaron 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 A la gran esperanza blanca Claro Si, claro Vos a quien votaste Yo lo gocea de Shell Mira Yo también No te quiero No 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 Yo te creo Yo te creo Yo también Bailar Fantino me parece bastante peor Si, a mi me parece Que el tiene onda Si, vos te gastaste el sueldo En el nuevo Samsung Yo voy a trabajar en Cultura En Buenos Aires Porque las dos secundas no van mas No, por suerte no 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 te creo Ojalá Que se lleven todos los negros Al sur Una vez por todas Se hagan un puro de 27 para allá Si Quiero seguridad No No, por suerte no No, por suerte no No, por suerte no No te creo Gracias por ver el video.